Hoy quería empezar hablando de los recuerdos. ¿Y por qué? Porque hay gente que está completamente segura de que se acuerda de cualquier cosa del pasado hasta en los más mínimos detalles. Pues no. No. Lo siento, se ha oído en malas noticias, pero no. Esa persona se acuerda mejor que tú de lo que sucedió en el pasado y por eso tú le das todo el crédito. Pero por muy segura que esté esa persona que se acuerda de todo, la verdad es que nuestros recuerdos fallan. Bueno, el cerebro seguramente es el objeto más extraordinario que hay en el planeta Tierra, pero con los recuerdos no te puedes fiar. Les voy a contar un poco cómo va la cosa. Hace unos años, una psicóloga de la Universidad de California que se llama Irving Lothfus, porque no hay nada. Irving Lothfus. Toda España esperando el nombre. Es que no tiene ningún referente con un nombre. No, no hay ningún Manolo Gonzalo. Luisa López. Se llaman así. Bueno, pues esta mujer... Irving Lothfus. Descubrió Irving Lothfus. Sí, sí. Que es muy famosa. Claro, pero es que hay gente que es famoso en su círculo. Sí. Bueno, esta mujer descubrió que mediante la sugestión es posible implantar recuerdos completamente falsos en la mente. Por ejemplo, convencía a la gente, esto está estudiado y está con datos, de que de pequeño había sufrido un trauma, que se perdió en unos grandes almacenes, o que Vax Bunny les dio un abrazo en Disneyland, cosa que es imposible porque Vax Bunny no es de Disney. Lo que hizo fue mostrarle a esas personas fotos de sí mismas, manipuladas, para que, por ejemplo, apareciesen subidas en un globo de aire caliente y, curiosamente, a menudo los sujetos recordaban de repente la experiencia y la explicaban con entusiasmo, aunque todo el mundo sabía de que aquello no había sucedido jamás. Que algunos estaréis pensando, bueno, a mí no me colocan una de esas, ni loco. Y es cierto, solo hay una tercera parte de las personas que cae en esta trampa. Pero hay otras evidencias que revelan que a veces todos tenemos recuerdos completamente erróneos. Después del 11 de septiembre, un grupo de psicólogos de Illinois anotó las declaraciones detalladas de 700 personas sobre dónde estaban y qué estaban haciendo en el momento del suceso. Un año después, les volvieron a hacer las mismas preguntas a las mismas personas y lo que descubrieron es que casi la mitad se contradecían en detalles tan importantes como el lugar en el que estaban, quién estaba con ellos o si lo habían visto por televisión o lo habían escuchado por la radio. Es que resulta que el almacenamiento de la memoria es extrañamente inconexo. La mente descompone cada recuerdo en partes distintas, nombres, caras, ubicaciones, y entonces envía todas esas partes a lugares diferentes del cerebro. Y luego, cuando necesitamos un recuerdo, tenemos que volver a reagrupar todo eso y volver a ordenarlo. Para un recuerdo fugaz cualquiera, el cerebro necesita más de un millón de neuronas. Y, por si fuera poco, hay algunos fragmentos de esos recuerdos que se desplazan con el tiempo de una parte a otra del cerebro por razones que se ignoran por completo. El resultado es que, cuando volvemos a completar un puzzle de muchas piezas de un recuerdo, es muy posible que se nos escape en detalles. En resumen, un recuerdo no es como un archivo del ordenador que le das y está todo ahí. Se parece más a Wikipedia que entras y lo puedes modificar. No, no pone lo que quiere. Y que luego aquello es, pues sabe lo que sale, que marro es torero. No, no pone lo que quiere.